Hola muy bien a todos, soy Nepper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy Acabo de subir el vídeo donde hablaba sobre la Summon de Yatima Y fijaros en lo que han publicado ahora Se han dado cuenta del combo que os estaba contando Y lo van a nerfear, inmediatamente O sea, era un combo infinito y como los combos infinitos Conlleva que la gente solo juegue una cosa Y aparte, impediría que pudieran sacar cosas nuevas y que la gente las quiera Pues van a nerfear a Ding Dong Y Ding Dong va a ser una Summon de solo un unso Así que volverá al pozo del cual nunca salió Una pena Pero vamos a hablar de las cositas nuevas que tenemos con el juego Tenemos más personajes de los que hablar y vamos allá sin más dilación Y de quien hablar si no, que de Mikael Mikael aquí la tenemos, es un personaje gran que ha sido incorporadora al juego Y prácticamente va a estar para todo el mundo como uno de los mejores personajes Para este elemento con mucha diferencia Y vamos a ver por qué A ver, obviamente este personaje tenía que salir roto Porque tenía que salir alguien muy potente para fuego El dragón le salió rana, está esperando a que le den un bufo Y también tenemos ahí que el único bueno que ha salido en fuego en muchísimos años Ha sido Percival Entonces, necesitaban más variedad Y además esta es más útil en muchas situaciones que Percival a veces Entonces vamos a ver poquito a poco ¿De qué trata esta señorita? Bueno, es un personaje primal Ella abre la saga de personajes Esto de que los ángeles van a venir como personajes jugables Y bueno, es un personaje de sable Eso puede ir bastante bien en algunas composiciones Pero yo creo que no es para nada lo importante ahora mismo Porque vamos a ver el tema de sus pasivas y sus habilidades Sus pasivas yo creo que es sin duda lo más importante Y después ya lo que hace ella como personaje Primero de que cuando un aliado usa un ataque cargado Entonces gana contadores Y consume tres contadores para activar Fotia Dinata Que la podemos ver aquí Es esta tercera habilidad Entonces, tiene una sinergia ya directamente con Kengo Si los personajes hacen Oggies Ella consigue stacks Y esos stacks se convierten en esta activación de una habilidad Y la habilidad no está nada mal Pero la segunda pasiva es lo que de verdad es bastante tocho 20% de mejora a las habilidades de las armas Que sean Fire, Hellfire, Inferno e Ironfire Esto que es Que incluso siendo suplente Mejora todas y cada una de las composiciones Siempre Siempre O sea, tenerla a ella Es ahora más potente Que un Evoker O sea Ella De por sí Es mejor que Caín para Tierra Para que os haya una idea Entonces Ya solo por esto Ya merece la pena como personaje Porque te va a mejorar cualquier composición de fuego Todas las armas van a ser mejoradas con esto Da igual si eres Magna Si eres Primal Esta señorita Mejora todo Todo lo que tengas Y bueno Ahora vamos a hablar de sus habilidades en sí mismas Si la quieres jugar como personaje No solo que esté en la backlink Ya veis En la backlink ya cumple Pero vamos a ver Primero Su Oggy Daño masivo Y Aum Boostea El daño de los personajes de fuego Y Da Upflit Upflit es de que se carga la barra más rápidamente Eso a Kengo le viene muy bien Y a cualquier otra composición también le viene bien Porque te favorece los Oggy Después Primera de las habilidades Carga instantánea De Loggy Y reactivación A un aliado Esto no es family friendly Para el El full auto Pero te da bastante igual O sea Esto ya directamente Normalmente en todas las composiciones En las que estamos pensando en llevarla a ella Ya llegan ellos de por si Todos los turnos a Loggy Que sería Luffy con Kengo Y alguna otra cosa más Esto lo único que hace es Potenciarlo más todavía Y la reactivación pues está bastante chula Recordemos que ahora Ha llegado una katana para fuego De estas de 150 lunas Que es como una versión mejorada De la katana de Kengo Así que Mejor Mejor Imposible Entonces Tenemos aquí una habilidad Que le pone a otro aliado La barra al máximo Y Que reactiva a Loggy Ahí podemos ver El buffo de reactivación de Loggy Y bueno Vamos a la siguiente habilidad 1100% de daño Eso está Está curioso La verdad Es un buffo Que gana Todos los aliados Y hasta que sufren Tres veces daño No se quita Ese buffo Veis la espadita que es Esta espada Este símbolo de esta espada Así con dientes Siempre es una burrada Porque fijaros Lo que hace este buffo Bufea el daño de fuego Eh Hace cap Del daño que puede recibir De viento Te da Daño de Loggy Aumenta el cap Del Loggy Y Aún encima Tienes más barra cargada Recordemos que tienes El loop flip Aquí del Loggy Eh No puede ser removido Por lo tanto Esto es un buffo Que no te pueden quitar Y solo Se puede quitar A base de recibir Tres veces daño Hay algunos bosses Que te lo pueden quitar Relativamente rápido Pero Son tres veces daño Los escudos Implica que no recibes daño Eh Hay formas de evitar De que esto te lo quiten Muchas formas Entonces Este es un buffo Muy muy potente Y aún encima Es un buffo Que hace mucho daño Esto La hace favorable Para el OTK La hace favorable Para Burs La hace favorable Para batallas largas Muchas cosas Porque esto es una fuente De daño Inmensa Eh Aún así En la competición Que todo el mundo Piensa de cara Al Burst Es con Eh Nunca me saldrá el nombre La de la trompeta De verano Eh Alanan Y Percival Entonces Ella no entra En esa composición De cara Al Burst Absoluto Pero si puede estar En la backlink Entonces Eh Si queréis El maximum Burst Sería eso Es como hablar De luz El Burst Que ahora mismo Son Los dos Que salieron En estas En estas últimas Navidades Y Y el de la arpa O sea Si es muchísimo Burst Pero ya está Entonces Puedes hacer eso O llevar otra Composición un poquito Diferente Yo creo que esto Pues Ella sirve Perfectamente Llevarla en la frontlane Por cosas como esta Y ya veis El ooflit Y este bufo Que también Es como un segundo ooflit Pues favorece A que tengas Si o si El oogie Prácticamente todos los turnos Y vamos a ver aquí La habilidad que se reactiva La habilidad que se reactiva Es daño plano A todos los enemigos Basados en En la vida que tengan Les quita Un bufo Y les mete Delay Recordemos Que esto se activa Siempre y cuando Ha habido Tres oogies Porque Por cada oogie Recibe un stack Ya Si estamos hablando De Kengo Que tiene dos oogies Potencial es el protagonista Tenemos aquí Alguien que puede pegar Otros dos oogies Y cosas por el estilo Pues ya Ya veis por donde Se van los tiros Que a lo mejor No es que hagas Tres stacks De estos cada turno Es que a lo mejor Haces hasta más Entonces Tenemos esta activación Todos los turnos Es daño Por lo tanto Se puede activar En el turno uno En full auto Y Estamos metiéndole Delay Y quitando buffos Esto para una Guild Wars Va a ser Es que esta Esta tía va a cambiar La Guild Wars Ya solo por existir Solo por existir Hace de que Ella mejora Todas las armas Por esta pasiva Es un personaje Super tocho Con daños Muy muy salvajes En habilidades Y tiene un control Completo de la batalla Así que Ya veis que es Un personaje Esencial Pero no es Lo más importante De ella Si Esta pasiva Es lo más importante Sin lugar a dudas Pero cuidado con el arma El arma Para que no esté Familiarizado Este arma Tiene el mismo texto Que el hacha de Leech Y ¿Sabéis lo bueno Del hacha de Leech? Bueno Eh Se potencia Con las hachas Así que En el fuego Que tenemos Muchas hachas Disponibles Tenemos El hacha Astra Bueno Os lo voy a mostrar Que demonios Inventario Tieniendo en cuenta Que ese También es un hacha El arma Esta Eh Hachas Ni per hachas Tenemos El Astra La Opus Eh Tenemos también Esta de aquí Que para batallas largas Está bastante bien Podemos meter Hasta la Xeno El arma Que trae ella Podemos meter Eh Una de estas De Miltis De Del Sandbox Que Que esto es una burrada Que a partir de 3 hachas Ya cumple A partir de 3 hachas Ya cumple Y no te pide que sean diferentes O sea Puedes tenerlos Todos iguales Puedes tener varias copias De este hacha Yo he visto a un tío Que ha ganado 20 millones de daño En una En una composición Eh Por meter solo un hacha de estas Y quitar una Isaba Tenía 4 Isabas Quitó una Isaba Metió Un hacha de estas Y ganó 20 millones de daño Eh A los 5 turnos Casi nada Casi nada Como que te puedes hacer el boss Tú solito Entonces Este es un personaje Brutal En todos los sentidos Esta Se merece El El Spark Ella solita Vale que Eh La Summon De Yatima Yo diría que es Lo más importante Porque es la Summon De estas Providencia Y tal y cual Pero Ya hemos visto El nerfeo Que le acaban de meter O que le van a meter A Dindon Y Eso era lo que más destacó De que todo el mundo dijo Ostras que Dindon existe Entonces Yo diría que Lo más prioritario De este banner Son estas dos cosas Eh Tenemos aquí A Mikael Que Yo creo que es Sin duda Lo que ha venido A salvar a fuego Y Tenemos a Yatima Pero Yo creo que Mikael va a ser El objetivo De todo el mundo Básicamente porque Ella sí que está En el Spark Ella sí que le puede sacar Un Spark Cosa que A una Summon No puede hacerlo Y aquí la tendríamos Yo creo que Con una o dos hachas Ya os pasáis Todas las Glid Wars Vosotros solitos Eh Con una solo Ya hay un cambio Muy drástico Lo único que Necesitaríais Más armas De fuego Y fuego era muy dependiente De las Ishabas Hasta ahora Entonces No sé Cuál es la composición final Que sería necesaria Pero Que Las Ishabas Siguen siendo Eh Armas muy potentes Para quien no sepa Que es la Ishaba Es la katana De Storm Grand Entonces Era el mejor arma de fuego Sigue siendo Muy muy Pero muy importante Y Bueno Esta viene aquí A potenciar Más todo Todo en general Porque Ya veis El arma de que se compone Eh Daño en suplementar A los personajes de fuego Boostea Eh El daño En base al número de hachas O sea Puedes llegar a pegar Autoataques de Más de un millón Y Aquí está el tema De que aumenta el cap Cuando llega al nivel 150 Es un arma que además Llega al nivel 150 Eso implica Que tiene estadísticas Ya veis 3000 Más los pluses Que le metas 3000 Se quedará en 3300 3400 De ataque Es una burrada Es una muy muy buen arma Y seguramente Todo el mundo va a querer Conseguirla Así que Yo creo que es Bastante importante Intentar sacar A Micaela Antes de la Guild Wars Más que nada Porque es un banner Que está potenciado Expresamente para ella Y los otros personajes Que han salido Y bueno Eh Es un personaje gran Así que tampoco Hay una prisa Tan excesiva Aparte Estamos en Plenas ruletas Y aún quedan Varios días del banner Así que no os estreséis Hacer el Spark El día 1 Tendréis varios días Para intentar Que os queden las tiradas Si no Pues es un Spark Bastante rentable Así que Yo creo que Aquí Fuego Sin duda Acaba de ganar Un personaje Esencial No sé si sería Como la liche De este elemento Pero Básicamente Porque se puede utilizar En la backlink Y seguir teniendo En la frontlink Ciertas cosas Entonces No creo que sea Tan como liche De que Vayas con liche Fediel Siempre En dark Sino de que Ella va a estar Tanto en la frontlink En la backlink Y tal Pero es un buffo Exactamente Igual de potente Que Cain O más Y está en fuego Así que Me parece que Todo el mundo Que la tenga La va a aprovechar A partir de ahora Y nada Por aquí os dejo Con este vídeo Espero que os haya gustado Siento que la información Del vídeo anterior Se haya cambiado Ya Ahora mismo Ya visteis Ha sido instantáneo Lo que han hecho Porque Cuidado Que Se han llevado Un buen golpe Con eso de Ey Que Esto Esto está muy roto Esto está muy muy roto ¿Por qué está ahí Dos pantallas? No lo sé No lo sé Ok No Eso no es Vale Pues ya veis El nerfeo Se lo ha comido Y Y con razón Y con razón Es una summon gratis Que todo el mundo Poya conseguir De un evento De De otro Biojuego de la compañía Que nadie se acordaba De él Que nadie había Reclamado Esa summon Y No iba a ser Ahora La summon Más importante De conseguir Gratis Del juego Es una pena Pero bueno Siempre nos quedará Ir con el resto De summons Que hay Sigue estando Sol Con otras summons Pegar dos soles Uno cuando juegues A Yatima Y otra cuando juegues A sol Pesimismo Te implica Tener Unos turnos De worst Brutales Y lo único Pues Lo que más va a sufrir Es que hay Es que querían La inmortalidad Que estaban garantizadas Como lo habían preparado Y como lo habían montado Era una locura Y nada Por aquí os dejo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Espero que sea dentro de unas horitas A lo mejor Hasta luego Hasta otra Chau 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 Gracias.